Muy bien, arrancamos el último programa del año. Estamos transitando ya la jornada del viernes 29 de diciembre y acá le vamos a poner un punto final al 2017. Nosotros retomaremos aquí en Ecomedios el programa a partir del lunes 15. Quiere decir que vamos a tomar un par de semanas de vacaciones de este fin de año que ha sido verdaderamente a todo ritmo. Bueno, ayer por la mañana tuvimos, en todo caso desde el costado del orgullo profesional, una mañana realmente bárbara aquí en el programa porque exactamente a las 9 de la mañana, apenas lo abrimos, yo les dije, hay una conferencia de prensa en Ciernes del jefe de gabinete con los ministros del área económica, el presidente del Banco Central y van a anunciar un cambio de metas de inflación y una regla más estricta de financiamiento al tesoro. Esas fueron mis palabras. Y 9 y 3 cuando comenzó la conferencia de prensa, esto se ratificó plenamente. Y después, desde lo estrictamente del ritmo radiofónico, tuvimos la posibilidad de escucharlo a Marcos Peña, a Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, a Federico Sturzenegger. Mientras tanto Néstor Sibona dentro del estudio iba analizando qué cosas se estaban diciendo. Luego él hizo un muy buen paquete de cierre de todo lo que se dijo en la conferencia de prensa. Después tuvimos un par de economistas como para agregarle valor a la cuestión desde el punto de vista estrictamente técnico. Luis Seco también habló con nosotros, Miguel Kiegel, un poco más enfocado a la cuestión de los mercados. Y en ese momento, sobre el filo del programa, yo les dije, y el dólar está subiendo 30 y pico de centavos. Bueno, después la cosa se puso más caliente durante toda la jornada y el dólar terminó en un valor que verdaderamente dejó muy preocupados a muchos y a otros haciéndole sacar, para mi gusto, conclusiones algo apresuradas. No se puede hablar de corrida, como dice la tapa del diario Página 12. Pero me da la impresión que hubo gente que se puso nerviosa, seguramente. Habrá que esperar enero, cuando empiece la liquidación del trigo, fundamentalmente, para que haya más oferta. Veremos también qué pasa hoy en el cierre del mes. 19,46 parece un valor algo inflado. Pero esta es la consecuencia de todo aquello que, les reitero, nosotros tuvimos prácticamente minuto a minuto durante el programa haciendo verdaderamente vivo dentro de la radio. Y esto ha sido un cierre de año verdaderamente de mucho orgullo profesional. Después, durante el día, empezaron a aparecer las opiniones que hoy están reflejadas en todos los diarios. Algunos se ponían contentos porque apareció mayor coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Otros decían, bueno, no puede ser que el Banco Central sea sumiso a lo que quieren los gobiernos de turno. Por otra parte, el cambio de las metas lo anuncia Duhovne. Cosa bien normal, porque lo que tiene que hacer el Banco Central, en todo caso, es cumplir con las instrucciones del gobierno. Bueno, cuando se anunciaron las metas anteriores, las que ahora quedan modificadas por este estiramiento de plazos, fue Alfonso Prat-Gay. Y ahora le tocó el turno al nuevo Ministro de Hacienda. Es decir, el Banco Central no se ve menoscabado en su tarea, aunque sí, por supuesto, no les debe haber gustado nada, tener que bajar las metas sobre las cuales estaban trabajando y que, en honor a la verdad, no tenían hasta este momento demasiado éxito. Estaban los economistas que dijeron que el sinceramiento es bueno, aunque se veían algunas inconsistencias. Otros dijeron que es lo que pedía el mercado, es un sinceramiento realista. Hablaron otros de la inconveniencia del sinceramiento, porque esto sube todas las expectativas. Es decir, hubo un mix de opiniones. Y después está la otra parte de la biblioteca, lo que dijeron que esto es debilidad manifiesta del gobierno, que la reforma es mala, que fue la conferencia de prensa de la devaluación, demuestra que el plan económico no va. Otros marcaron la cuestión de las internas, cosa que nosotros también ayer por la mañana dijimos. Y para mi gusto quedó afuera un tema bien importante, y también lo decíamos ayer con Néstor Sibona, que es que se ha pasado de largo que el Tesoro va a financiar cada vez menos al Banco Central. Y esta es la verdadera coordinación monetaria fiscal que se estaba pidiendo. El dólar a 19.46, las tasas de las LEVAC bajaron, bajaron el mercado secundario. La próxima fijación de tasas va a ser el martes 9 de enero, allí se verá. El Banco Central se reserva el ritmo, la puede mantener, la puede bajar, no necesariamente tiene por qué hacerlo ahora, no nos olvidemos que vamos a tener aumento de tarifas, que va a haber aumento de nafta, que de alguna manera tiene que impedir el Banco Central que todo esto se traslade a la inflación. Y después está la cuestión de las paritarias, para mí un tema central. ¿Cuál será el piso con el que se va a negociar? Bueno, resultados mediante, yo lo que quería dejar marcado, sentado en este comentario de cierre de año, es que Periodismo Diario está vivo, que estamos en una radio quizás con no tanta presencia como otras radios con muchísimo marketing y colegas realmente prestigiosísimos, pero que aquí trabajamos a gusto, en libertad y con esta capacidad profesional que estamos seguros otros no tienen. porque hacer un programa en vivo con elementos técnicos de tanto cuidado, sin bartolear, sin decir cosas que puedan estar erradas para que el público se confunda, verdaderamente ha sido para mí un hito. Y esto lo quería marcar justamente hoy. Bueno, lo marco hoy porque sucedió ayer, pero verdaderamente estamos muy orgullosos todo el equipo de Periodismo Diario de haber trabajado así. Y esperamos que los oyentes lo reconozcan. Así que vamos a seguir con todo el programa, como siempre, que hay un montón de cuestiones más allá de la economía y por supuesto, desde lo formal, nos despedimos hasta el año que viene a partir del 15 de enero.